¿Cómo quitar el olor a humedad del coche? No es extraño que el habitáculo del coche se impregne de malos olores, algo que resulta muy desagradable para quienes tienen que conducir y también cuando algún ocupante se sube al vehículo. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. El mal olor del interior del automóvil está producido porque los asientos se han mojado, por el motivo que sea, y no se han secado lo suficientes rápido como para no dejar rastro. Te recomendamos que hagas lo siguiente. Número 2. El calor es un gran aliado para quitar malos olores, así que enciende la calefacción o si el tiempo acompaña, deja el coche aparcado al sol con las puertas cerradas y la ventanilla subida. El objetivo es que el habitáculo alcance una temperatura muy alta en el interior y pueda desaparecer así el olor a la humedad. Número 3. Si esta alternativa no te funciona, quizá el olor a la humedad esté producido por la bacteria que hay en el interior de los conductos del aire acondicionado. Entonces, deberá actuar de otro modo. Lo que hay que conseguir es limpiar estos conductos para que desaparezcan los microorganismos indeseados y acabar con el olor a la humedad en el coche. Número 4. Lo primero que debes hacer es comprar un spray específico para limpiar los conductos del aire acondicionado del coche que encontrarás en una tienda especializada. Después, deberás rociar sobre las entradas y salidas del sistema. Número 5. A continuación, tienes que encender el aire acondicionado durante una media hora para que el producto circule por el interior de los conductos y acabe con los microorganismos que provocan el olor a la humedad en tu coche. Número 6. Una vez que logres quitar el olor a la humedad del coche, debes ser muy cuidadoso para que no vuelva a repetirse. Si cae algún líquido o entran personas con ropa mojada en tu vehículo, sécalo cuanto antes. Gracias.